Este 2022, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León, FIAC MX, arrancó su edición 25 y lo hizo bajo la temática disidencias, por lo que la programación nacional e internacional estará integrada por artistas que desde sus disciplinas encontraron la forma de expresar su inconformidad con las estéticas establecidas en el arte, para recrear las normas o crear nuevas formas culturales de este estallido liberador pulsante en la sociedad actual. Con presencia de Quebec, Francia, Estados Unidos, Japón, Colombia, Reino Unido y México, la vigésima quinta edición de este festival se realiza del viernes 11 al domingo 20 de noviembre del año en curso. Entre las presentaciones destacadas de esta edición está la de Rafael Reyes, mejor conocido como Leafar Seyer, quien llegará a León con Dave Parley para por primera vez presentarse con su proyecto musical Prayers el 16 de noviembre. En esta edición destaca también la colaboración de México y Quebec de la compañía La Liga de Teatro Elástico que presentará a través de Burros, la segunda entrega de la trilogía Animal que representa una nueva versión de la antigua fiesta del asno, un montaje de calle para cuatro actores, tres músicos, marionetas, máscaras y escaleras. En lo que respecta a propuestas teatrales, FIAC contará con las producciones El Hámster del Presidente, Un Banjo y Dos Muertos y Junio en el 93. Luis Medel, Noti 13.